La composta es un fertilizante natural y orgánico que es muy fácil de realizar y aquí te decimos cómo. Necesitamos un guacal, materia orgánica, hojarasca, papel y un cartón de huevo. Perforamos el hule, después agregamos una capa de hojarasca y papel, luego una capa de tierra. La humedecemos un poco. Y agregamos una capa de materia orgánica, después otra capa de tierra. La volvemos a humedecer y repetimos hasta llenar el recipiente. Finalmente tapamos con una tapa de cartón de huevo. Tenemos que remover nuestra composta cada 15 días. Y aproximadamente vamos a poder utilizar nuestra composta después de 3 a 4 meses, dependiendo de las condiciones en que se encuentre. Y así es como ya podemos obtener nuestra composta. ¡Gracias!